Garage Gars Garage Gars proporciona resistencia superior a químicos y a impactos. Acabado satinado duradero, de poco olor y se limpia con agua. No levanta las capas existentes y resiste lo caliente de los neumáticos. Muy fácil de aplicar con rodillo, brocha o spray. Seca al tacto en dos horas, se puede hacer la segunda mano en ocho horas y podrá estacionar su carro en solo 72 horas.